Entrada 7 A veces, a veces no hay palabras suficientes en el mundo para expresar cómo te sientes. Otras veces las palabras simplemente salen, como cuando me dicen que Masoud está hablando para todos los miembros. La verdad es que no puede importarme poco, ni menos. El día de hoy, es mejor que lo sepan. Ha sido una completa e implacable mierda. Esto, esto podría ser una oportunidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Piénsalo bien. Nunca hemos tenido la oportunidad de tener uno tan cerca. Y este es más pequeño que los demás. Más débil, más fácil de manejar. Podemos mantenerlo vivo y controlarlo. Hacer pruebas, ¿sabes? Pero, ¿para qué? Para ver sus debilidades. O patrones de comportamiento. ¿Una cura? Pero qué mierda les pasa a todos. No aprenden, ¿verdad? Esto no es Hollywood. Gente, no hay ninguna puñetera kriptonita. Ni hay vuelta atrás ni manera de contraatacarlos. Ni remota posibilidad de recuperar la civilización. No hay cura. No tenemos que olvidar por ningún motivo que detrás de toda esta mierda, era un niño de verdad. Y que tenía una familia. Tiene una familia. No es una cobaya. Más aún, como todavía lo ven ellos. Mira, yo no entiendo nada sobre esa kriptonita. Pero quizá tenga algún punto. ¿Un qué? Dentro de poco haremos esa salida, ¿no? Es algo grande salir de la isla e ir a por ellos. Debemos saber todo lo que podamos. ¿Quieres joderte de una vez? ¿Tienes algún problema, escrito Lucho? ¿Problema? ¿Como por ejemplo que el chico quedara en ese estado porque sus padres estaban distraídos preocupándose porque alguien se había escabullido con su hija? No, imbécil. Ningún problema en absoluto. Un golpe bajo, lo sé. Ese podría haber sido yo. Yo he... Ah, mierda. ¿Cómo mierda escuchó eso? No escuche, señor. Yo no tengo nada que... Le pide sus guantes. La máscara. Y también nos pide que ahora, por favor, todo el mundo salga de aquí. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Esa fue la última vez que vimos al bebé. No hubo gritos ni lágrimas. El señor Masoud siguió manteniendo a su familia a cierta distancia y sigo pensando que nunca fue lo cero para ello. ¿Cómo se recupera una familia de algo así? Creo que solo hay una manera. El señor Masoud convocó a la asamblea precisamente por eso. Porque él quería ser voluntario para la salida. Él quería irse. Verán, ha habido un pequeño cambio de planes. No vamos a permitir que haya voluntarios. Espera un momento, pero ¿por qué? Tenemos nuestras razones. Y no tenemos que explicarlas. Los echaremos a la suerte. Si te toca, vas. Y punto. El azar es la manera más justa. Entrada 7. He aquí, querido diario, algo de sabiduría. Claro. Si se le puede llamar algo de sabiduría posapocalíptica. Todo se intensifica hasta superar sus límites naturales. Por ejemplo, te despiertas de un sueño bizarro y obviamente irreal, durante el cual un puñetero mosquito está evolucionando y revoloteando en tus orejas mientras pudieses escuchar claramente sus amenazas. Para darte cuenta de que esos cabrones son los que inundan la realidad. Súpera el límite. ¿Ven? ¿Por qué carajo no diste la campanada para avisarnos a todos? Me dice que esos par de maricones no son peligrosos. Que lo mire por mí mismo. Esa roca está como a una milla de distancia. Según el mapa, el lugar se llama Barril de Mantequilla y está en la lista de sitios que vigilar desde el apocalipsis. Verán, aquí en Cava hay una especie de lema. Si puedes escuchar a los cruzados acercarse, estás a tiempo de hacer algo al respecto. En parte se debe a la geografía porque cuesta bastante llegar hasta la orilla de la isla. Aunque la manera de moverse de estos hijos de puta también ayuda. Son como niños jugueteando. Si encuentran algo que parezca mínimamente divertido, irán por ello, sin detenerse a pensar. Así que cuando van navegando en sus botes de noche y escuchan voces en la oscuridad, olvidan completamente lo que tuvieran en mente y se dirigen hacia ellas gritando como locos. Sus barcos suelen outragar al chocar contra rocas en medio de ninguna parte. Las voces, la mayor parte de las veces, son estúpidas bocas. A estos enfermos bastardos no les importa. Lo único que entienden es que antes o después encontrarán algo por ahí, algo divertido. Todo se intensifica, hasta superar sus límites naturales. Parece que no saben nadar. Lección de geografía. Esta isla y su marea forman una enorme laguna en el corazón de la región de Orkney, protegida por el clima de estos idiotas. Es el trocito de mar más seguro que hay. Según Rapp, mientras esté sobre él y no dentro claro, la corriente es muy peligrosa. Mal sitio por ahí. En serio. Es un muy mal sitio. Se los puedo decir de primera mano. Te dejo una revelación sorprenderte, querido diario. Una mente ya rendida y aceptando la muerte no es la mejor para pensar una manera, bueno, viable de siquiera hacer algo. Es lenta como la de un sonámbulo y cree todo lo que se le dice. Se agarra a cualquier cosa que esté programada para creer, si con ellos se calma. Dios, gracias. Gracias a los guardacostas. Iba a suicidarme. Creía que no quedaba nadie. Ellos se encargaban de recoger a las personas que estaban bueno en las orillas o en las inmediaciones, que pudieran estar seguras. La mujer trataba de encontrar heridas en su compañero, cosa que ni siquiera tuvo oportunidad al final. La verdad es que no sé cómo pudieron hacer su trabajo. Solamente era una jodida caballería. Volviendo atrás, ya verán que esto es una expresión muy común en estos días. Ahora veo que los soldados solo estaban cavando su propia tumba. Sin máscaras, ni, bueno, gabardinas. Quiero decir que, joder, pensaban que no eran más que ciudadanos pacíficos en algún problema. En nueve de cada diez ocasiones evitaban un disparo mortal para apuntar a las rodillas o a los brazos. Todo esto pasó antes de empezar a conocer lo rápido que sucedía el cambio. Antes de darnos cuenta de que había que evitar las salpicaduras, tanto como los mordiscos o las balas. Cuando solo sabíamos que de alguna manera esas cosas habían aparecido, ninguna teoría era más elaborada. Y eso fue parte fundamental para el declive de toda nuestra historia. Si se están preguntando qué fue del viejo solitario atrapado en las rocas, pues empezó a gritar a media mañana. Estuvimos debatiendo si de ir hasta allí y eliminarlo, pero la munición era demasiado preciada como para gastarla y no era peligroso. En este mundo disfrutas de las victorias cuando puedes. Eso es un hecho. En especial cuando vienes de tanto perder. Teníamos asientos de primera fila. Y al menos el capitán desearía haber estado allí con ellos, resistiendo todo. Stacy, la mujer, empezó a navegar como loca. Porque se dio cuenta de que los médicos que aún ocupaban algunas de las barcas ya no eran médicos en realidad. Todo esto se volvió un caos. Lo único que siguió en mi cabeza después de esa revelación fue que nos dieron un disparo certero. O bueno, casi. Un disparo que hizo que al menos nos sacudiéramos de nuestro propio pequeño nuevo mundo. Desde el principio te acostumbras a ver a la gente mostrar su verdadera cara. Florecer o fracasar. Podían ser ambas cosas. Escucha, no creo que antes de todo esto yo fuera muy chauvinista, más o menos, así que tampoco fue gran cosa que hiciera esto. Pero creo que merece la pena decirlo. Uno no pone su vida en las manos de una mujer danzosa y de un tipo duro todos los días. Stacy, la mujer, nunca supe su apellido, fue la primera persona que realmente me salvó la vida. Irónicamente de uno de los tipos con la que ella trabajaba. Su sacrificio fue por más heroico. Y aún me sigo sintiendo culpable después de tanto tiempo. Raro. Veinte minutos antes había intentado suicidarme. Pero en ese momento huí más rápido que una puta foca engrasada y resbaladiza. Supongo que ya me había gastado mi cuota de valentía diaria. Silencioso, aturdido, frío, mojado, desorientado. Era como un pequeño resumen de toda mi vida. Todavía me acuerdo de Stacy y el Sarch. Los guardacostas. No puedo decir que me diera tiempo de conocerlos, pero fueron las primeras personas que vi morir desde que, ya saben, a nadie le importa. Aquí tienes una curiosidad, diario. Se siente lo mismo al ver cómo estira la pata un completo extraño. que un viejo amigo. Sinceramente, ambas, pero bueno, perturban y perduran contigo. Y si quieres que les diga la verdad, el día que empecé a poder dormir bien, sin pensar, sin recordar, me habré convertido en un completo imbécil. Y será el momento en ponerme una soca al cuello. Oigo ruidos. Más bien, una voz chillona característica de los cruzados. Me trijo el faro. Y ahí están mis compañeros. Parece que el sonambulismo se está convirtiendo en un hábito. La verdad es que me levanté porque o la voz de los cruzados cambió o es que están llegando más. Mi compañero se ríe. Y dice que sí, tal vez sea posible, pero que de igual manera están montando un pequeño espectáculo. Se ve que nos aburren. Diario, en un mundo como este, con un ellos y un nosotros, es lo que tengo y vengo diciendo. Todo se intensifica hasta superar sus límites naturales. Y cuando la situación ya no puede superarse, ni ser más loca, ni más desagradable, se convierte en su propio problema, volviéndose contra sí misma. Cuando empieza a joder a las bestias, nos sentamos a disfrutar el show. Sin olvidar que nuestra diversión no es más que grande, que la suya. Sin olvidar que, de alguna manera, al menos ellos encuentran placer en lo que hacen. Mientras nosotros, mientras nosotros nos vamos hundiendo cada vez más y más en lo que será nuestro propio destino. Morir, ser comido, o convertirnos en uno de ellos. Vaya lema esperanzador, ¿no? Gracias. 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 Gracias.